Editorial del Listín Diario Viernes 16 de julio ¿Qué tal amigos del Listín Diario? El saneamiento de la nómina pública abultada por razones de clientelismo político para nutrir a una masa parasitaria de compañeritos de la DAS ha sido una de las medidas correctas del gobierno Las llamadas nominillas, una especie de fuente consoladora para asegurar ingresos a personas de un partido que no estaban calificadas para ocupar puestos en la administración se convirtieron en una especie de ración del BOA para quienes reclamaban el pago de sus favores políticos Se dice que en la supresión de las nominillas el gobierno logró sustanciales ahorros El director del presupuesto, José Rijo Presbot la cifró ayer en 77 mil millones de pesos Ese proceso de saneamiento coincidió con la desvinculación de centenares de empleados y funcionarios de distintas instituciones públicas para abrir espacio a los sustitutos provenientes del partido ganador de las elecciones A la mayoría de estos no se les ha pagado todavía las prestaciones legales que les corresponden como derechos adquiridos lo que ha generado manifestaciones de protestas de reclamantes ante sus antiguas oficinas siendo uno de los episodios más notorios el de una mujer que se desnudó frente al Palacio Nacional para así dramatizar su desesperación Luce incongruente entonces que habiéndose logrado una economía sustancial de los fondos destinados a las nominillas del pasado gobierno el actual no salde ya las compensaciones que les corresponde a los empleados despedidos El pasado primero de mayo el presidente Luis Abinader impartió instrucciones precisas cuando dijo Hablamos hace unos días con el director de presupuesto para que todas esas prestaciones pendientes de pago sean saladas Ninguna institución, dijo el presidente debe de hacer desvinculaciones si no cuentan con los recursos para pagar las prestaciones laborales de ley Sin embargo, poco se ha avanzado en ese proceso ¡Gracias!